Hola buenas brothers y sisters, estamos aquí un día más y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, os voy a decir la lista definitiva de juegos, que aquí la tengo bien apuntada, de los que teníais que vosotros votar para que yo fuera el próximo juego que subiera al canal. Para los que no se digáis de qué cojones habla este, pues tenéis que pasaros el vídeo anterior a este, que era Informativos Telebrothers, en el que explicaba dos cosas. Una, que vamos a hacer el preguntas respuestas 4, y otra, que me tenéis que decir juegos, los cuales tenía que subir, ¿vale? Porque yo explicaba en el vídeo que algunos juegos que me gustaban a mí los subía, tenía pocas visitas, yo me desanimaba y tal. Por lo tanto, querría que vosotros votaréis a un juego, ¿vale? Para que así, por lo menos me asegurara un mínimo de audiencia, ¿vale? Para que disfrutarais vosotros y yo también disfrutarás subiéndolo. Así, todos contentos. Y bueno, también otra cosa que deciros antes de nada, es que podéis dejar las preguntas aquí abajo todavía, que me parece que el vídeo, creo que lo subiremos, lo grabaremos el lunes que viene, creo, el de preguntas respuestas 4, por lo tanto, aún tenéis tiempo para dejar vuestras preguntas aquí abajo. Ya tenemos varias, ¿eh? Por eso, o sea, que el vídeo va a ser largo. Pero bueno, espero tener alguna más para ir descartando alguna, para seleccionar, ¿vale? No os paséis, no os paséis. Bueno, estamos en este vídeo para decir la lista definitiva de los juegos que me habéis dicho vosotros. Y alguno que he añadido yo, de mi cosecha propia. Pero vosotros tenéis que votarlos, ¿vale? También el lunes, más o menos, se cerrarán las votaciones. Y el ganador lo diré el mismo lunes en, también creo que lo añadiremos, creo, o a lo mejor haremos un vídeo aparte, en el preguntas respuestas 4. Ya veremos, no sé cómo lo haríamos al ganador. A lo mejor lo hacemos un vídeo aparte, no tengo ni idea. ¿Vale? Dicho esto, ¿cómo irá la votación? Pues como la otra vez que hice votaciones, tres puntos para el que os guste más, dos puntos para el siguiente que queráis, y un punto para el que también os guste, pero no tanto. Es decir, tenéis de toda la lista que dar tres, dos y un punto a los juegos que más os gusten. Yo sumaré los puntos, por lo tanto, solo votar una vez, no vale hacer trampas y estar ahí, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 a este, todo el rato, comentario. No, una vez. Eso se vale una vez. Yo, ante notario, sobre todo, yo recontaré todos los votos y diré cuál es el juego que voy a subir el próximo, o sea, digamos, el próximo juego que subiré. Por lo tanto, aquí tengo papel y prestata, atención. Tenemos 4 RPG Makers. Cuatro. Que me habéis recomendado mucho, o sea, muchos os gustan los RPG Makers y a mí también, la verdad. O sea, que no estaría mal, ¿vale? Coger uno. El primero, IB. IB, una I y una B, ¿vale? Ese es el primero. El segundo, Madfather. Los iré dejando aquí en mis imágenes, ¿eh? El tercero, The Moon. Es decir, la luna. Y el cuarto... Perdonad la pronunciación si os digo mal, ¿eh? Mogeco o Mogeco Castle. Es otro RPG Maker. Son 4 RPG Maker. ¿Vale? Si no os gusta el RPG Maker, votad otro. No hace falta que votéis uno de ellos. ¿Vale? Yo digo los 4 RPG Maker que me habéis recomendado. Después hay otro que me habéis recomendado, que no es exactamente un juego, pero bueno, también sería algo diferente y podría ser. Que es 20 segundos para morir. 20 seconds to die. Que es una... Es tipo así muñecos hechos a palos. La cabeza, ¿sabes? Esos pintados así, el típico... La típica yufa que te ponen en... En el Día de los Inocentes. Pues es... Hay varias escenas de 20 segundos como morir. ¿Vale? También lo podríamos hacer. Siguiente juego. Devil May Cry 3. También me lo habéis recomendado. También me habéis pedido Zombie U. Que lo tengo por ahí. Que también... En las otras votaciones quedó muy bien. Al final no ganó, me parece que por poco. También me habéis dicho... Metal Gear Solid 2. El 1 ya está en el canal. Si queréis pasaros a verlo, vais a mi canal y buscáis el Metal Gear Solid 1. Está hecho. Me habéis pedido 2. Así que también lo podéis votar. Y... También... Uno de Wii U también. El Captain Toad. Treasure Tracker. Este no lo tengo. Lo tendría que comprar. Pero bueno, lo compraría encantado porque me gusta. Este lo haría... Si lo votáis lo haría... Creo que haría una 100%. Una guía 100%. Casi tiempo que no hacemos. El Mega Man X. Un juego retro de Super Nintendo. Bajaría el emulador y... O no, me parece... También está en la Wii, me parece. No sé si está en la Wii también para comprarlo. Puede ser una buena opción. Pero no sé si está por 6-7 euros. Tampoco es mucho. Y por último... Un juego antiguo que han remasterizado. Hace tiempo remasterizado. Que también es un... Esto... ¿Cómo se llama? Un RPG. No, un RPG... Sí, es tipo RPG Maker. Pero no es de miedo, ¿vale? Es un... Es el Monkey Island 1. ¿Vale? No digo 2 y el 3 o el 4. Porque no he hecho ninguno. Si lo votáis, pues empezaría por el 1. Algunos juegos. Ya os dije la otra vez. La otra votación que se hizo. Vuelven a salir. Tenéis la oportunidad de volverlos a votar. Si os gustan. Pues eso. Nada más. Creo que me he alargado demasiado. Bueno, 6 minutos de vídeo no está mal. Solo os tenía que contar esto. Y espero que votéis todos. Todos. Todos los que veáis este vídeo. Todos. Quiero que votéis con 3, 2 y 1 punto. Porque será vuestro destino. El destino que me diréis a mí. Del próximo vídeo. Del próximo juego. Que subiremos al canal. Y nada más que contaros. Espero que os haya gustado el vídeo. No había nada especial. Dadle a like. Sobre todo comentad lo que os he dicho. Podéis seguir diciendo preguntas. En especial preguntas y respuestas. Y votad sobre todo el vídeo. El vídeo no. El juego. El que queréis ver. En los próximos días. Así que me despido. Adiós.